Tras conocer que hay personas que para acceder al programa de las 100.000 viviendas gratis están renunciando al subsidio familiar de vivienda que ya han recibido del Gobierno Nacional o de una caja de compensación, Vargas Lleras hizo un llamado enfático. Que no lo hagan. Los beneficiarios del programa de las viviendas de 100% de subsidio son las familias de pobreza extrema, son los colombianos que ganan menos de 100.000 pesos mensuales y solo a ellos llegará este programa. De manera que una persona que tiene ingresos superiores y que ya tiene su subsidio familiar o que está en un proceso con una caja de compensación para acceder a una vivienda, mi recomendación muy clara es que continúe su proceso. Si una persona tiene un salario mínimo, dos salarios mínimos y renuncia al subsidio quedará por fuera de la vivienda muy seguramente. El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, recordó que el Gobierno Nacional tiene un registro de 1.200.000 familias colombianas que viven en situación de extrema pobreza. Quien no esté en esa situación y haga parte de la red Unidos, no deje de avanzar en su proceso tradicional, constituyendo su ahorro programado y vinculándose a una vivienda BIS o VIP, pero no de este programa.